Hoy, en El Explicador, un experimento que emplea técnicas de inteligencia artificial y equipos avanzados permite que una computadora pueda interceptar algunos de los pensamientos más fugaces, espontáneos y privados de una persona. Y en exclusiva para nuestros patreones, el análisis del excremento de caracoles acuáticos revela aspectos desconocidos y muy valiosos del ecosistema marino. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.